En este vídeo veremos cómo realizar una compresión Sidechain. ¿En qué consiste? Básicamente es comprimir una señal pero en relación a otra. Un ejemplo, acá en el canal 1 yo tengo un micrófono funcionando y acá en el canal 2 tengo la música. ¿Qué es lo que quiero? Que esta música sea comprimida y que baje su nivel pero en relación al micrófono. Eso es una compresión Sidechain. ¿Cómo hago esto? Primero selecciono el canal que yo quiero comprimir, selecciono el canal de la música, posteriormente me voy al compresor y lo activo. Y en este minuto esta variación de nivel que vemos acá corresponde al nivel de la música, a su propio canal. Acá tenemos una pequeña ventana que dice Key Source, que es lo que nos indica en base a qué estamos comprimiendo. Está seleccionado Self y todos los canales por defecto vienen en Self. Quiere decir que comprimen de acuerdo a su propio nivel. Lo que vamos a hacer nosotros es cambiarlo a Canal 1 porque es el canal que tiene el micrófono. Entonces me cambio la capa número 2, selecciono Canal 1 y ahora veo que esto está funcionando de acuerdo al micrófono. Los parámetros de compresión que vamos a ocupar van a ser bastante agresivos para que sea notorio el efecto. Entonces vamos a volver a la capa número 1 y el threshold, el umbral, lo vamos a dejar aproximadamente en menos 45. Esto va a depender de la señal que cada uno tenga o el efecto que quiera conseguir. La compresión la vamos a dejar en un ratio de 7 y vamos a hacer una prueba. Sí, Eidós. Eidós 3, hola, 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 probando sonido 1, 2, 3. El efecto no es tan notorio porque el compresor se suelta inmediatamente y yo dejo de hablar. Entonces, ¿qué quiero hacer? Yo quiero mantener, quiero que esa compresión se mantenga por cuánto? Aproximadamente unos 200 milisegundos. Y también que el release sea más largo. Por lo menos un segundo, 1, 2 segundos, serían 1200 milisegundos. Entonces, si levanto la música y probamos nuevamente. Sí, Eid, hola, 1, 2, 3. Sí, probando sonido 2 y vemos. Sí, hola, 1, 2, 3. Vemos que al dejar de hablar lentamente vuelve la música. Sí, hola, 1, 2, 3. Probando sonido 2. Sí e I, 2, 3. Así es como funciona la compresión 6-chain y la verdad es que acá lo estoy ocupando con música. Muchas veces en la radio ocupan un efecto similar como este duking. Este efecto también es utilizado en producción musical, por ejemplo, para comprimir el bajo en relación al bombo. Entonces, cada vez que el bombo da un golpe, se produce una compresión en el bajo, para dar un poco más de espacio y también para que no peleen en el mismo rango de frecuencia. El uso que se le dé, la verdad es que depende más de la creatividad después, pero así es como funciona una compresión 6-chain. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!